Muy buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de la lista de Schindler, compuesto por John Williams, del que yo en principio no tenía pensado sacar un tutorial, pero como me habéis hecho tantas peticiones, vamos a trabajarlo. El tema lo vamos a aprender en cinco partes, que trabajaremos separadamente, cada una de ellas, y como siempre recomendaros que utilicéis la escala de tiempo que vais a encontrar en la descripción del vídeo, que es súper útil para trabajar cada uno de mis tutoriales. Muy atentos cuando terminéis las cinco partes, porque voy a incluir una pequeña sección en la que vais a ver cómo vamos a utilizar el pedal. En esta pieza es esencial el buen uso del pedal, requiere de muchos, muchos matices diferentes, sería muy complicado explicarlo, pero voy a incluir un pequeño vídeo, donde voy a ir tocando despacio la pieza completa, grabando el pedal, para que tengáis así una pequeñería para saber cómo utilizarlo. Sin más rollo, vamos a ponernos a trabajar el tema. Bueno, nuestra primera parte suena así. ¡Gracias! ¡Gracias! Veamos la derecha lentamente. Biza en este Ré. ¡Gracias! 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 Ahora, mi bemol y si bemol. Fa y re. Mantenemos el re y subimos al fa sostenido. Octava de fa. Octava de fa. Fa y re. Sol y fa. Octava de la. Fa y re. Sol y fa. Mi bemol. Mi bemol. Fa y re. Mi bemol y do. Re y si bemol. Octava de do. Do. Sol y re. Do. Fa sostenido. Si bemol. Si bemol. Do. Sol y re. Do. Fa sostenido. Si bemol. Y terminamos el sol. Y terminamos el sol. Bueno, la mano izquierda. Comienza así. Haciendo sol. Re. Y si bemol. En un movimiento muy rápido. Y después repite tres veces más este si bemol. Ahora se baja este acorde de do menor. Do. Sol. Y mi bemol. Continúa con este fa. Mi bemol. Sol. Que sube a un la. Y de nuevo. Un arpegiado. Si bemol. Fa. Y do. Que bajamos. Si bemol. Para terminar. En re la. De nuevo. El del principio. Pero esta vez solo repetimos una vez. El si bemol. Y nos vamos a este. Otro arpegiado. Do. Si bemol. Mi bemol. Y repetimos las dos de arriba. Fa y mi bemol. Si bemol y fa. Repetimos el fa. La. Mi bemol. Sol. Re la re. Otra vez. El del principio. Esta vez repetimos el re y el si bemol. Vamos a juntar las manos. Muy despacito. Empieza la derecha. Y ahora hacemos coincidir este re con la de arriba del arpegiado. ¿Vale? Con el si bemol. ¿Vale? Continuamos. La derecha. Vuelven a coincidir. Vuelven a coincidir aquí. Y aquí. Juntas. Derecha. Juntas. 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 Y juntas. Y aquí vuelven a caer juntas con la de arriba del arpegiado. con el do. Se mueve la izquierda y terminan juntas manteniendo ese rey de arriba, de la mano derecha. Igual. Aquí lo mismo. La de arriba del arpegiado coincide con el fa de la mano derecha de la octava. Se mueve la derecha. Cae juntas. Aquí cae juntas. Se mueve la derecha. Cae juntas aquí. Se mueve la derecha. Juntas. Juntas. Se mueve la derecha. Juntas aquí. Y aquí vuelve a caer juntas. También arpegiado. Con la de arriba de la izquierda cae el la y el rey de la derecha. Sigue la derecha. Cae juntas aquí. Y termina la derecha. Continuamos. La segunda parte va a sonar así. Esta segunda parte con la mano derecha comienza aquí en este re. Sol y re. Fa sostenido y si bemol. Sol, re y sol. El re bajando mientras mantenemos el sol. La, mi bemol, sol y la. Mantenemos los dos las y las dos del medio. Las bajamos a re y fa sostenido. Si bemol, bidemol, si bemol. Sol y re. Fa sostenido y si bemol. Y las dos últimas, si bemol y sol. Así arpegiadas. La izquierda comienza en la, mi bemol y sol. Para luego subir a re y do. Manteniendo este re, volvemos a tocar el do. Y ahora bajamos a mi bemol, si bemol, mi bemol. Para después subir a la, sol. Luego hacemos re y fa sostenido. El que no llegue puede hacer re y re o arpegiarlo también. Después bajamos a do, sol, mi bemol. También arpegiado. Y después re y do. Repetimos el do, manteniendo el re. Y hacemos este arpegio de sol, lento, sol, re. Si bemol, re. Y arpegiamos este sol re. ¿Vale? Para juntarlas. Empieza a la derecha. Luego van juntas. Se mueve la derecha. Caen juntas aquí. La derecha. Caen juntas aquí. Derecha. Ahora caen juntas. Se vamos al do de la derecha. Y ahora caen juntas aquí. Y juntas aquí. De nuevo el arpegiado. Derecha. Caen juntas aquí. Derecha. Juntas. Derecha. Y juntas. Ahora se mueve la izquierda. Caen juntas aquí. Y ahora arpegiamos este. ¿Vale? Las cuatro en orden. Pero rápido. Bueno, con estas partes uno y dos vamos a cerrar este vídeo número uno. Ya sabéis que podéis continuar en el segundo vídeo de esta serie, el tres, en el que aprenderéis las partes tercera y cuarta.